Llegó el bingo que estabas esperando, segundo bingo televisado y presencial del Güemes Tango Club. Siete motocicletas en juego, cinco mil pesos en efectivo, tres cartones en uno, por doscientos cincuenta pesos o dos cuotas de ciento veinticinco cada una. Además, con los cinco números del cartón, participás del sorteo de dinero en efectivo con la tómbola salteña del veintisiete de abril. Segundo bingo televisado y presencial del Güemes Tango Club. Juega domingo treinta de abril, diecisiete horas, Club Belgrano.